bienvenidos una vez más a mi canal soy el profe paul chalán bien llegó el siguiente memorándum 14 de enero 2021 que ves a continuación que no nos sugiere este memorándum que en 9 de diciembre de 2020 a través del cual se remite los cronogramas de los proyectos interdisciplinarios para el régimen sierra amazonía y costa galápagos de 2020-21 ellos aclaran mediante estas directrices que la evaluación estudiantil en el régimen costa galápagos que estaba prevista hacer el proyecto interdisciplinar número 6 tú tenías tu tablita ya la vamos a ver a continuación la esa tabla no que corresponde al insumo en el cual las y los docentes finalizan el segundo trimestre y aplicarán esta rúbrica de evaluación para obtener la nota del examen quimestral bien también es importante puntualizar que aquellas instituciones que conforme su cronograma interno hayan avanzado en sus procesos de enseñanza aprendizaje el proyecto interdisciplinar número 7 podrá ser considerado sea como algo opcional a la evaluación correspondiente al examen quimestral número 2 este proyecto publicado en la plataforma del ministerio de educación las directrices para el régimen costa galápagos se sustentan en un marco de flexibilidad así que para que lo tomas en cuenta qué tabla estábamos sugiriendo o viendo ya la voy a mostrar a continuación bien este es el distributivo de parciales recuerda que en una primera instancia cuando antes de hacernos llegar lo que es el currículo priorizado teníamos nosotros un currículo compactado entonces los del ministerio de educación en sí decirlo crearon un instructivo de evaluación donde este donde predecían que iban a haber seis proyectos por eso muchos nos hemos confundido ante el caso de que sólo iba a haber seis proyectos en este año lectivo pero luego que ya salió el compactado luego salió el currículo priorizado ahí recién nos dimos cuenta que en este año lectivo no iban a haber seis sino siete proyectos porque si tú vas a tu currículo priorizado baja baja a ver o va a observar que tiene detenidamente que ahí dice proyecto 1 2 3 4 5 6 y 7 para el nivel elemental nivel media 7 nivel superior 7 y bachillerato 7 entonces por esa razón esta tabla con la tabla que nos que los luego nos hicieron este llegar lo que es este currículo priorizado no va a cuadrar no entonces qué es lo que tienes que hacer simplemente en este anexar no anexar el proyecto número 7 con la rúbrica del proyecto ya este recuerda que el proyecto 5 es más lo vimos en el parcial 3 hay muchos que ya lo vieron en el parcial 3 entonces como que lo tendremos que unir a al proyecto 5 con el parcial 3 porque en sí subieron tres proyectos 3 4 y 5 y en el parcial 4 si dejaríamos lo que es el proyecto 6 y el proyecto 7 no pero por eso mismo en el comunicado dice los docentes que en su caso este no lo hayan tomado al proyecto 7 como evaluación quimestral porque si nosotros nos damos cuenta si colocamos el proyecto 6 en este en este lado nos dará un sumo 1 y el proyecto 7 en este lado nos dará como examen quimestral no no es de acuerdo entonces si tú no lo tomas como examen quimestral proyecto 7 para que lo veas de una mejor forma lo ha analizado de la siguiente manera entonces si es que se va a ver de esta manera de esta manera yo lo he analizado no distributivo de porción al porción 3 yo lo he tomado proyecto 3 proyecto 4 y proyecto 5 al proyecto 3 y al proyecto 4 y cuando yo lo unido con la rúbrica del proyecto unido a 2 a los 2 para que salga el insumo 1 o sea que voy a calificar con esta rúbrica no sé si la ves a continuación en la rúbrica otros que calificamos siempre los portafolios ya la que viene 5 puntos realizados por el docente el contenido los padres familia van a revisar un punto la presentación vale un punto la entrega puntualmente creo que es de tres puntos bueno algo así esta es entonces con ésta se revisa cada proyecto tú ya sabes cuando te entregan a los portafolios igual los otros proyectos 5 proyectos 6 proyectos 7 ya ahora cuáles son estas actividades del docente el objetivo esta es la que te dan en las recomendaciones de los proyectos ya con la que revisas individualmente cada proyecto por semana me imagino más o menos así no tú pones el indicador la materia y lo calificas y al final viene lo que es la auto evaluación y lo sigues calificando lo que hemos visto en algunas recomendaciones del docente bueno si sigues mi canal tú ya te habrás dado cuenta entonces te vendría a ser el insumo 2 y el proyecto 5 el insumo 3 el proyecto 6 el insumo 1 y los que avanzan hasta el proyecto 7 vendría a ser el examen quimestral o la nota del 20% ya de esta manera mira lo es lo he analizado de esta manera claro que eso dice para ciertas instituciones que avancen con el contenido hasta el proyecto 7 y lo tomen como examen quimestral está flexible dice o sea que si lo pueden hacer o si no lo pueden hacer de la siguiente manera no ya seguir la misma continuidad simplemente el proyecto 3 proyecto 4 calificarlo como está en el parcial 3 y en el parcial 4 si tendrías que unir el proyecto 5 proyecto 6 el proyecto 7 y acogerte al proyecto 6 como examen quimestral igual tendrías que avanzar hasta el proyecto 7 recuerde que en algún momento un auditor un supervisor te va a ir a revisar y él no te va a decir no es que todo avanzaste desde el proyecto 6 y subaste al proyecto 6 te va a revisar él te va a revisar todos los proyectos por qué razón porque recuerda que el sur en este momento es la unión de todas las planificaciones micro curriculares entonces tú para tener tu planificación micro curricular completa necesitarías planificar hasta el proyecto número 7 y si no tienes esas cuatro semanas proyecto número 7 ya tendrías como quien dice un put incompleto bueno esa es una sugerencia y un análisis que te hago en esta ocasión dentro de este vídeo nos vemos hasta una próxima ocasión este si aún te quedan dudas escríbeme en la caja de los comentarios este para hacer un vídeo simplemente de esto de la evaluación de los parciales hasta luego no olvides compartir suscríbete a mi canal y darle like nos vemos